La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Saludos y bendiciones para todos. El Evangelio de este día es una invitación clara a que entremos en la intimidad con Dios, en esta relación especial que desde nuestra oración, desde nuestra reflexión, desde nuestra vida sacramental, podemos vivir esa cercanía con Jesús, esa cercanía con Dios Padre, ese aliento del Espíritu Santo. El Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 25 al 27 nos muestra esta oración de acción de gracias de Jesús a Dios Padre. Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendido y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. Y este Evangelio nos muestra principalmente la relación cercana e íntima entre Jesús y Dios Padre. Una relación de encuentro, de comunión, de amor y de misericordia. Pero incluso escuchamos en el Evangelio también, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, dice Jesús, para recordar su señorío, su poder, que está allí para interceder por nosotros. También dice el Evangelio, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, que reafirma esa intimidad especial entre el Padre y el Hijo. Pero, dice también el Evangelio, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Esa es la palabra del Señor, que nos revela el amor de Dios Padre. Por ello, al comienzo les decía que es una invitación a que entremos en la intimidad con Dios, en la cercanía verdadera con Dios, porque Jesús nos revela la misericordia de Dios Padre, y ha querido revelarnos el amor del Señor, ha querido revelarnos el amor de nuestro Dios, la misericordia que nos sana y nos invita a crecer en nuestra vida cristiana. Hay una particularidad especial que debemos vivir para encontrar este anuncio revelador del amor de Dios, y es la sencillez de nuestro corazón. Lo has revelado a la gente sencilla. Jesús se lo agradece a Dios porque le ha revelado su amor y su misericordia, el conocimiento, la sabiduría, las bendiciones, a la gente de corazón sencilla. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Palpita nuestro corazón con la sencillez del Hijo de Dios? ¿O es altanero, es orgulloso, es mediocre, es pretencioso, se cierra el amor de Dios y se cierra a dar amor a los hermanos? Pues busquemos vivir la gracia de la sencillez del corazón, que es la gracia de la humildad y del mismo amor y de la misma misericordia del Señor. Que Dios nos bendiga y nos siga revelando todo su amor y toda su misericordia. Que el Señor les bendiga.